Vamos a esta parte, este capítulo de La Rosa Guadalupe. Yo les cuento de qué trata esta parte, si les gustaron con la imagen en el canal de YouTube de ellos, porque si yo muestro la imagen acá, me desmonetizan el video por copyright. Así que yo les cuento de qué trata y lo ven allá. Paloma, hija de Alfonso, enloquece en la escuela cuando se le acercan varones. Así que la maestra sospecha algo y llama a la madre, pero la niña no le ha dicho nada, así que ni idea, bueno. La madre de Regina se junta con el padre, bien, de Regina, para que le dé lo que tipo le corresponde, no porque lo haya echado a la casa, va a dejar de pasarle el dinero para la niña. Así que bueno, este chabón se lo da de mala manera, bien, y también la trata un poco mal. Regina debe ir otra vez a declarar y la madre no quiere que sometan más a Regina, pero no le queda de otra, bien, ya que el abogado que está llevando el caso le dice que este paso es obligatorio. Así que bueno, Regina está apoyada por la madre para que aguante las pruebas, pero se siente agotada. Paloma, bien, le cuenta a la abuela que Alfonso, el tío también, a un de ella y la abuela y la madre de Paloma, le piden que no diga nada, bien, así que bueno, y la niña, entre lágrimas, no puede creer lo que está pasando. Los padres de Alfonso, bien, siguen defendiéndolo, sabiendo todo lo que ha hecho y sabiendo que a Regina y a Paloma le hizo eso y están diciendo la verdad, aún así siguen siendo la tapadera. ¿Quién sabe en qué termina todo esto? Véanse la parte 4 y final, se los cuento en el próximo video. Vamos a la parte final de este capítulo de La Rosa Guadalupe. Yo les cuento que termina todo esto y si les gusta lo ven con las imágenes en el canal de YouTube de ellos, porque si yo muestro la imagen acá me van a monetizar el video por copyright. Así que yo les cuento de qué trata, en qué termina todo esto y lo ven allá. La madre de Regina le pide ayuda a la Virgen de Guadalupe para que se haga justicia y ese tipo de ella hace aparecer una rosa. Regina hace otro video en redes sociales y suplica ayuda por la hija. También en la parte 4 pasarán cosas como que Paloma sigue extraña en la escuela, así que la maestra sigue sospechando que hay algo raro, pero Paloma después de salir de clases de la escuela va y bueno, Paloma empieza a llorarlo a la madre porque se siente con miedo y llora entre gritos y lágrimas. Así que la madre la abraza y promete no callarse más y proteger a la hija, ya no va a quedarse callada. Así que bueno, la madre de Paloma va con el juez, ya que llegaría un día, bien por temas de que el abogado hizo algunas cosas ahí, el juez debería de dar, bueno, otra audiencia, bien y bueno, la madre de Paloma va con el juez a declarar lo que Alfonso le hizo a Paloma y hay más pruebas, así que ahora el juez considera extraño que hay dos víctimas, o sea, Regina y Paloma, qué coincidencia. Así que se pone más serio y finalmente el juez condena a Alfonso a 20 años de prisión y por fin se hace justicia, bien. ¿En qué termina todo esto? Bueno, la madre de Paloma se va a divorciar del padre de Paloma, bien, y se une junto a la madre de Regina para apoyar a Regina y a Paloma, bien. No les importa más nada ahora que estar cuidando a sus hijas. Si lo quieren ver con imágenes lo pueden ver en el canal de YouTube de ellos, porque si yo muestro la imagen acá, ustedes saben que me desmonetizan el video por copyright. Así que ya les conté qué trata, ustedes lo ven allá. Y ahora digamos game over porque yo ya me voy.